¡Aplausos! En segundo término, no por eso menos importante Percusión, Gustavo Radaeli ¡Aplausos! Muy bien Bueno, ahora vamos a seguir adelante Con una canción del disco nuevo Esta es muy sencilla La pared, hablándole a la pared Cuando agarriera y quiera ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, ¡go! A mi lado, la morena, Ana Lía ¡Un aplauso! ¡Ey, ey, ey! Hablando de A la pared ¡Ey, ey, ey! Hablando de A la pared Y la historia se repite Cada vez que estamos solos Yo trato de acercarme Y vos que me decís que no Me siento como un tonto Todo el tiempo dando vueltas Aunque haga lo que haga No me pones la atención ¡Ey, ey, ey! ¿Hay alguien ahí? Y hoy hablándole A la pared ¡Oh, dime! ¡Ey, ey, ey! Hay alguien ahí Y hoy hablándole A la pared Mi psicólogo me dice Mi amigo de queso es otra rubia tonta Pero sé que eso no es cierto No sos rubia en realidad No importa lo que digan Yo no me doy por vencido Solo quiero que me escuches Y me puedas contestar ¡Ey, ey, ey! Hay alguien ahí Hablándole a la pared ¡Oh, dime! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Hay alguien ahí Hablándole a la pared ¡Ey, ey, ey! Hay alguien ahí Hablándole a la pared Hablándole a la pared ¡Ey, ey, ey! Hablándole a la pared Hablándole a la pared ¡Ey, ey, ey!